Esta noche y como estábamos hablando anteriormente, pues un equipo de Monterrey Bay que está tratando lo imposible de calificar para la post temporada y Sacramento Republic que ya ha calificado, pero que quiere mantener por lo menos el segundo puesto o subirse porque por ahora está calificando en el tercer puesto. Ahí está la primera llegada del equipo de Sacramento. El balón se va hacia afuera de la cancha minutos iniciales y Milton, antes de que nos fuéramos a comerciales, estabas comentando acerca de la formación a MW. Me parece bastante interesante que la hayan escogido para enfrentarse a un rival bastante difícil para ellos como lo es Sacramento. Sí, porque esa formación es un poco más atrevida, aunque sí se juegan con tres, cuatro defensores y compactan más en medio campo atacando por el sector de la derecha y la izquierda con, como dicen, con los carrileros. Y normalmente se sube el medio campista del centro, el ofensivo, a ayudar al delantero que esta vez van a ser Marco González y Adrián Repoyano. Es bastante diferente, pero por ahora Sacramento no ha tenido ninguna dificultad, ha mantenido la mayor, aparte de este minuto, 20 segundos ha mantenido el balón, pero por ahora lo acaba de perder. Y Sacramento, pues básicamente usando la misma, los mismos hombres con una sola excepción. Luis Felipe lo tiene en la banca y tomando su puesto, pues tenemos a, me imagino que Parano, ¿verdad? Más que nadie. Parano está como inicialista otra vez por el equipo de Sacramento que busca como de lugar esta posible victoria. El reporte de jugadores inactivos de Delta, Dental, Milton. Sí, viene siendo Jonathan Ricketts y Chiefs y K-Boo por parte de Sacramento, por parte del equipo de Monterrey. Viene siendo Luther Archmett, Chase Bone y Jesse Maldonado, igual que Alex Dixon, Grant Robinson y Tristan Traeger. Una lista larga la que tiene el equipo de Monterrey Bay y Archmett está fuera el resto de la temporada. Ya una lesión bastante seria que sufrió y dice que ya no, no hay posibilidad de que regrese al equipo, pero por ahora es el equipo visitante precisamente el que tiene el balón bajo su control, pero no por mucho sacramento logra arrebatárselo ahí Cicerroni, pero ahora el árbitro está marcando falta. Cicerroni no está de acuerdo. Dice que se lo quitó limpiamente, se cayó el, pues la caída fue un poco extraña, Milton. Sí, un poco, un empujoncito ahí de Cicerroni por la espalda. A mí me parece que era Martínez el que le comitió la falta. Ahí está Martínez, precisamente es el que se va a cobrar este tiro que es de peligro para el equipo local. Un cabezazo por ahí, Sacramento logra defender bastante bien, envía el balón hacia el otro lado de la cancha, pero solamente llega hacia la mitad porque ahí está Donner, es el número tres, el defensa del equipo visitante. Maury Donner, 26 años de edad, nativo de Ontario, Canadá. Farón enviado hacia afuera de la cancha. Este equipo ha tenido algunos cambios en las últimas semanas. Este no es el mismo equipo que Sacramento se enfrentó. Y cuando dije que esta es la tercera vez, eso está contando un partido de la Copa Abierta que Sacramento también ganó. Ganó el primero del torneo regular de la USL Championship por 2 a 0. Y luego ganó el partido del torneo de Copa. Bueno, al revés, el torneo de Copa fue en mayo, se lo ganó 2 a 0. Y el partido de Liga se lo ganó también 2 a 0. Así es que Sacramento está invicto en partidos en contra del Monterrey Bay durante esta temporada. Y en ese partido de Copa a propósito, no, en el partido de Liga, bastante bien que tengo, si no me falla la memoria, el penalti que detuvo Vitello, que fue una tremenda, tremenda ayuda para que el equipo de Sacramento lograra esa victoria de 2 a 0 allá en la bellísima ciudad de Monterrey Bay. Por ahora, el balón estaba, bueno, el jugador estaba a 99, Nolte, estaba fuera de lugar. Javi Nolte, nativo de Santiago, un jovencito de 19 años de edad. Tan solo ha sido inicialista en 9 de los 17 partidos que ha jugado esta temporada. Este es su décimo partido como inicialista. Y no, no puso sobre la cancha a un jugador que adquirieron no hace mucho, que les está ayudando bastante. Gutiérrez, que seguramente estaremos viendo en la segunda parte, pero por ahora Sacramento ya tiene el balón del otro lado. Con pases muy, muy precisos, muy exactos. Finalmente el balón va a parar brevemente por ahí con Timmer. Timmer logra llevarlo hacia enfrente y una barrida ahí, envía el balón hacia afuera de la cancha. Timmer pierde el tiro de esquina. El árbitro dice que no, que fue Timmer el último en tocarlo. Ya veremos aquí en la repetición, Milton. A mí me pareció, sí, ahí el último, el último ahí se alcanza Timmer a tocarlo con el pie derecho. Entonces, sí, muy bien el árbitro de esta noche, que no lo hemos mencionado. Vamos a hacerlo rápidamente. El oficial viene siendo Trevor Wiseman, asistente número uno, Clarence Clark. Asistente número dos, Benjamín Davis. Y el cuarto oficial, Conrado García. Rapidísimo que está jugando el Monterey Bay, pero Sacramento no se queda atrás en estos minutos iniciales. Buena entrada para este partido de miércoles por la noche, el último de miércoles en Sacramento. Y ya el penúltimo que juega Sacramento en casa. Después de este se va a jugar dos fuera de casa. Y luego el último de la temporada será en casa para el Sacramento Republic. Contra Colorado. Sí. Y viene otra vez amenazando el equipo. ¡Ay, el tiro de larga distancia! Se va por un lado de la portería. Le faltó un poquito de puntería. Sí, el último contra Colorado, el anterior, el penúltimo contra el paso. El paso. En el paso. Que siempre ha sido una diana difícil para Sacramento llegar al paso y ganar. Sí. Y pues esta temporada, especialmente en las últimas semanas, ha estado difícil ganar en todos los lugares. Aparentemente ha tenido una mala racha. Pero por ahora es Monterey Bay el que está tratando de ser el siguiente en obtener esa victoria ante el Sacramento Republic. Que no se ha visto muy bien, con la excepción de esa contundente victoria ante el nuevo México United. En las últimas semanas, pues no ha encontrado esa portería como normalmente lo puede hacer Nolte. Y adelantando el equipo de Sacramento. Y es el tercero. Y el tercero. Sacramento se queda con ese balón. Un jugador caído por ahí. El árbitro deja que siga el balón. Su curso. Saque de manos para el equipo de Sacramento. El número 43, Portillo, que ahora sí ha regresado a la cancha, estuvo ausente en el partido anterior por acumulación, pero no estaba castigado, simplemente, ¿cómo trabaja eso, Milton? Y tenemos un momentito aquí para la explicación de que el equipo opta por mantenerlo fuera de la cancha por un partido, y eso le ayuda en no ser castigado, ¿verdad? Parece que sí fue acumulación de tarjetas. Ah, sí fue. Y por eso descansó un juego. Aquí viene Sacramento, bueno, venía Sacramento porque ahí muy bien arma su defensa al equipo visitante. Entonces, sí fue. Sí, y al parecer, no sé si hacían tres tarjetas amarillas más o cuatro, y te echan dos partidos. El tiro se va muy mal hacia afuera de la cancha. Nueve minutos de juego hasta ahora, y Sacramento, pues, ha estado bastante, bastante activo en cuanto al lado ofensivo. Y vamos a ver si nos regresan la imagen. Efectivamente, listo, listo todo para el tiro de esquina Atlas Disposal. Aquí viene el tiro. ¡Ay, muy bien el tiro por ahí! Sí, pero el portero Herrera también sale muy bien, y prácticamente se lo quita de encima a un jugador de Sacramento, que era ¿quién, Milton? Conor Donovan. Donovan muy, muy cerca ahí de haber tocado ese balón. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero por ahora es Monterrey Bay que está atacando. Un tiro, otro, este, que llevaba bastante peligro. Pero Vitelo muy bien lo defiende. El balón llega casi, casi hasta el ombligo de la cancha. No casi, sino que por ahí pasa. En el pase hacia Guzmán. Otra vez Guzmán. Desde atrás envía el balón un poquito todavía más atrás hacia el portero. Herrera es el número 21. Activo del área de la Bahía. Carlos Herrera de San Leandro. Aquí ven ustedes, vamos a ver la repetición de ese tiro. Y qué bien, qué bien lo detuvo de Annie Vitello. Sigue viniendo, sigue llegando gente, fanáticos, en esta noche dedicada a los maestros. A parte del Sacramento Republic. Un reconocimiento a todos ellos y ellas. Pues no sé si ha causado o no. Parece que haya causado confusión o problemas entre los jugadores de Sacramento. Esta formación, esta manera, forma técnica de jugar, Milton. Pues hasta el momento se ha visto mejor parado el equipo de Monterrey. Aquí viene Ger, pero le están marcando una falta con anterioridad a Phillips. Sí, eso sí tienes razón. Pero también me refiero a que Sacramento pues también ha tenido sus llegadas al otro lado. Y bueno, es tiempo de recordarles que antes de excavar es crucial llamar al 8-11. Servicio gratuito que permite a las compañías de utilidades marcar sus líneas subterráneas para su protección contra el riesgo de líneas dañadas. Si es proyecto chico o grande, llame siempre al 8-11 primero. Si el jugador que firmaron no hace mucho, bueno, ya tiene algunos partidos, creo que unos 5 o 6 partidos. Es a Diego Gutiérrez que les está dando vino del Charleston Battery. Les está dando también bastante buen resultado. Pero no, no está sobre la cancha, sí está en la banca, así es que quizá lo podamos ver en acción. Ahora sí le está marcando el árbitro una falta al Monterrey. Creo que es la primera vez. Parece que sí, sí, es la primera falta. Casi 14 minutos. Un pasecito corto. Un jugoncito por ahí, otra falta. Cometida por ese señor que ven ahí, ustedes ahí, Guzmán. Ese número 5, Carlos Guzmán de Morelia, Michoacán. Que jugó con el San Diego Loyal. Un equipo que ya, ya no existe. Y tenía muy, muy buenos jugadores ese equipo de San Diego. Muy buenos y están repartidos en diferentes partes de la USL. Aquí viene Sacramento otra vez, ahora por el lado izquierdo. Me sorprendería que alguno de ellos, aquí viene, viene el centro, viene el centro con peligro. Ahí estaba, muy bien, muy bien parado frente de la portería para enviar el balón hacia adentro y manotar el primer gol. Cristian Parano anotando y poniendo a Sacramento en la ventaja. Uno a cero, Milton. Sí, muy buen pase ahí por el sector de la izquierda. Rocha Cesarone quitándose la defensiva. Donner se lo carrilea y le da el pase muy bien a Aldair Sánchez. No llega Kierner Phillips primero al cabezazo. Pero como tiene que ser cada carrilero, sea zurdo o sea derecho, cerrar por el segundo poste solito en Taparano con la izquierda. Nada que hacer para Carlos Herrera y un buen inicio para el equipo de Sacramento. Bueno, buenísimo el inicio porque no tardaron más de 15 minutos en poner el primer gol en el marcador. Bueno, quizá unos cuantos segundos más de los 15. El gol anotado por el argentino zurdo Cristian Parano. Pero dices que no tuvo nada que ver ser zurdo o ser derecho. Nada que ver ahí. En ese gol. Felicidades para el nativo de Aguilares, Argentina, que con eso anota su segundo gol de la temporada, además de dos asistencias. Jugando como inicialista, algo que no es muy común para este jugador. Bueno, sí, ya lleva 13 partidos anteriores. Ya había sido así, había salido de la banca y quiero decir que 11 había salido, había jugado como inicialista. Sacramento. Está defendiendo, teniendo el balón ahí en la media cancha. Pero no por mucho porque ahí lo pierde. Recibe Fer, Fer entregándoselo hacia Green, número 30, que opta por llevárselo por el sector derecho para el equipo. Visitante. Sacramento. Sacramento. Sacramento logró descifrar ese sistema. Yo creo que ningún equipo está muy acostumbrado a enfrentarse a un sistema como el que sigue presentando el equipo de Monterrey Bay. Aquí viene Monterrey Bay con peligro, acercándose a la portería, defendía por Sacramento, pero no pasa nada. Era Fer, precisamente el jugador que estamos viendo ahí en sus pantallas. Número 13, mediocampista, nativo de Nueva York, pero criado en Japón. Ahí es en donde aprendió a jugar fútbol, fíjate. ¿Quieres que te digan con cuáles equipos jugó en Japón? A ver, dímelos, Armando. Con el SC Sagamihara y con el Wong Han Ji Lai. Oh, pero este segundo fue de Vietnam. Tú lo recuerdas, ¿no? Sí, sí. Así es que internacional. ¡Ay, qué bien se queda con ese balón! Gurr, por ahí, interceptó ese pase y ahora el balón otra vez ahí en la posesión de Cicerone, pero esta vez rebota contra el defensa. El balón se va hacia afuera de la cancha. Sí, muy bien, ahí Jagger quedándose con el balón. Ve a Portillo, Portillo hacia Cicerone. Quiere sacar un disparo por la defensiva. Muy bien con Kay Green. Lo manda a tiro de esquina. Muy bien el equipo de Sacramento. ¿Sabes qué? De todos los uniformes este siempre ha sido... Bueno, estos colores son los que más me han gustado de Sacramento. Sí, está muy bonito. ¿Verdad? Más diferente porque, bueno, el blanco, sí, el negro. Pero todos los equipos tienen un blanco y un negro. Y este es muy particular para Sacramento. Aquí viene el tiro de esquina. Atlas es Buzzel. Bien defendido por el Monterey Bay. Como que les da un tipo de, no sé, de elegancia. Marca la diferencia a los demás equipos, ¿no? Pocos, pocos tienen este color. Sí, es muy raro que tengan, como dice el tipo de rojo, porque muchos tienen un rojo más vistoso, más brillante. Sí, 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 sí. Este es así más, no sé cómo describirlo. Pero sí, es más claro. Aquí viene otra vez, otra vez Monterrey. Esta vez sí, le atina a la portería. Pero parece, sí, sí, sí. Gol para el equipo de Monterrey Bay. El empate ha caído y ha sido precisamente Yonalti, ese 99, que ya había tenido un par de oportunidades y le había puesto el susto al portero de Sacramento. Pero esta vez sí, sí pudo anotar ese gol. Aquí está la repetición, Milton. Sí, otra vez un error en el medio campo. Y después llega ahí al zurdazo de Javi Naulati. Y nada que hacer, no sé si se le desvió. Parece que hubo un desvío ahí a la hora que tiró a Javi. Vamos a ver. Sí. Sí. Sí, por eso agarró esa curva, ese efecto, ese balón, porque fue un golazo. Pero sí, así no intentó. Hubo el desvío y Monterrey empata al minuto 22. Y no me digas que fue Donovan el que causó ese desvío. Parece que sí. Pues estamos empatados a los 22 minutos. Y bueno, se pone bien el partido. No era lo que Sacramento se esperaba, pero esto anima más las acciones y anima más el ánimo. Sube más el ánimo de los fanáticos. ¡Qué tirazo! Y como dijiste, pues qué bien que lo notaste que recibió una pequeña ayuda. Este jovencito de Santiago, 5'7 de estatura, 19 años de edad. Primer gol de la temporada para él. ¡Qué tirazo! Ha de estar muy contento el técnico del equipo visitante que le dio la oportunidad de ponerlo ahí como centro delantero. Jordan Stewart, que no tiene mucho tiempo al mando del equipo. Apenas lo nombraron en agosto. Se llamaba el señor antes. Por aquí lo tengo. Ya se me borró. De cualquier manera, ha hecho bastantes, bastantes cambios. Este Jordan Stewart, que también fue jugador. Y tuvo una larga carrera. El último equipo con el que jugó fue con el Phoenix Rising. Y fíjate, la victoria que obtuvo su equipo, una de las victorias más importantes de las que ha tenido bajo su mando. Fue precisamente ante el Phoenix Rising. Sí. Y eso le valió ser nombrado el técnico de la semana, la semana anterior. Balón disputado ahí en la media cancha. Marca el árbitro. Marca una falta metida al equipo de Sacramento. Trevor Weissman. Ya lo hemos mencionado. El último partido en casa de la temporada regular, el sábado 26 de octubre, contra Colorado Springs Switchbacks. No se lo pierda. 7 p.m. en Heart Health Park de Sacramento. Otra vez. Un poquito fuerte ahí. Esta falta fue cometida por ese número 10. El equipo que nos visita. 18, ¿verdad? Parece que sí era un empujón por la espalda a Parano. Sacramento buscando otra vez la portería después de que tuvo la ventaja. Gracias a Parano. Pero después se dejó empatar y así es como estamos. Uno a uno en el minuto 26. Tiro para Sacramento. Interesante la situación con este tiro. ¿Por qué apuestas, Milton? ¿Un pasecito ahí lateral? ¿O crees que lo trate de poner cerca de la portería? Sí, pero debe ser un centro buscando a Donovan. Vamos a ver. Efectivamente, ahí estaba buscándolo, pero el que no encontró la portería fue Gurr. Bueno, se pasa afuera de la cancha. Estuvo muy cerca a Sacramento. Y parece que fue Jared Timber que alcanzó ahí al centro. Le queda un poco largo a Cesarone y a Jack Gurr. Sí. Bastante parejo el partido. Mira la tiempo de posesión. 52 a 48 por ciento. Ventaja de Monterrey Bay. Tres tiros por cada equipo. La única que sí tiene una ventaja un poquito más alta. El equipo de Monterrey es en tiros ya de corta distancia a la portería. En la última tercera parte de la cancha. Sí. Acercándose más que Sacramento. Sacramento empezando desde la media cancha. ¡Suscríbete! Esto a su alrededor. ¡Suscríbete! Adelantándolo. Falta cometida por el programa de Monterrey Bay. Por Clara número 4. ¡Suscríbete! por ahí Sacramento tenía el balón en frente de la portería pero también tenía un par de defensores en frente opta por tirar de larga distancia Parano y el balón lo eleva demasiado el balón le cae allá Parano la intenta con la zurda pero si la manda muy elevada nada que hacer Carlos Herrera un aviso tibio del equipo de Sacramento de Sacramento después de ese gol del empate no ha cambiado para nada su manera de jugar su manera de defenderse de atacar sigue el plan sigue su estilo le había puesto le había ayudado a anotar el primer gol si como que se están preocupando más en posicionar el balón no hemos visto esos látigos largos que suelen suceder hasta el de ir Sánchez por la izquierda o a Jack Kerr por la derecha los centros no han sido continuos como lo tiene acostumbrados el equipo de Sacramento y es algo que a lo mejor el equipo de Monterrey los está aguantando muy bien no lo está dejando a los carrileros ir tanto arriba porque ahí está la presencia de Carlos Guzmán también de Murray Donner que no lo están dejando subir mucho a los laterales de Sacramento o sea que están están jugando bien en ambos lados de la cancha Monterrey porque también esas llegadas que han tenido a la portería aquí viene un buen centro para Sacramento no les funciona el tiro hacia la portería porque sale Herrera muy bien y Herrera se queda con ese balón Carlos Herrera lleva seis partidos jugados este es su séptimo de la temporada ha defendido 31 tiros logrado 27 despejes le han anotado cuatro goles ha tenido tres partidos sin que le anoten gol y en el partido ante el Phoenix solamente permitió un gol eso ocurrió en el minuto 61 así es que bien que ha aprovechado la oportunidad porque el portero titular había sido si si Gerrold pero parece que resultó lesionado y Herrera recibió la oportunidad y bien que la está la está aprovechando ya se han jugado pues casi los 31 minutos en Hartnell Park marcador empatado partido bastante bastante interesante hemos tenido acción en todo momento es que hay partidos que a veces decaen por minutos y pues es es natural pero a veces dura demasiado es que impacienta mucho a los aficionados pero en este hemos estado viendo acción continua de lado a lado y buenas jugadas de ambos equipos es obvio porque pues estamos llegando ya al final de la temporada un equipo que quiere llegar a la post temporada o un equipo que quiere llegar de mejor manera a la post temporada y así van a ser los siguientes partidos para el Sacramento Republic con una excepción la del paso que el paso ya está fuera de toda posibilidad pero como tú lo dices siempre ha sido un equipo duro para Sacramento cuando se juega en el paso que buena combinación hizo ahí Sacramento para quedarse con ese balón y ahora enviándolo hacia el lado izquierdo para de de aquel lado iniciar la jugada no cambiaron de de dirección entregaron a Danavan y luego Gerd Gerd adelantando el balón ahí está Arano Arano con una buena jugada ahora trata de mantener logra mantener el balón pero otra vez depende en Danavan hace largo muy bien lanzado interviene bien el equipo de Monterrey se queda con el balón y es Monterrey el que está atacando Monterrey Bay FC otra vez Sacramento perdiendo el balón y esta vez si el equipo de Monterrey logra sobrepasar la media cancha hay peligro pero también hay cinco jugadores ya seis siete ocho de Sacramento que se van inmediatamente al lado defensivo Monterrey se tomó demasiado tiempo a tratar de afianzar esa jugada de asegurarse pero como que perdió una buena oportunidad Milton si de acuerdo Armando me estaba dando unos viendo algunos marcadores que están interesantes Phoenix le está dando la sorpresa a Nuevo México en Nuevo México dos por uno faltan diez minutos para que acabe ese encuentro a Phoenix le dolió mucho la derrota que sufrió ante Monterrey Bay y ahora se están desquitando con el equipo número uno de toda la liga en Nuevo México está marcando falta a Kai Green el número treinta uno de los veteranos de este equipo de veintinueve años de edad aquí viene el balón ahí parecía que estaba allá adentro Milton pero no fue una ilusión óptica si llegó muy bien ahí Jagger por el sector de la derecha manda el centro que no alcanza a llegar ahí Kiernan Phillips y si como dice Armando se queda el balón cerca de la raya pero le alcanza a sacar me parecía que fue Alejandro Lara que el último la sacó y tenemos a un jugador lastimado lesionado vamos a ver el árbitro está solicitando las asistencias y es Gerv ¿verdad? y no sé sea Gerv o Phillips pero ahora no le podemos ver ni el número ni la no acá está Gerv platicando con el técnico entonces a lo mejor sí sí tiene razón y puede ser Phillips sí efectivamente ahí ahí lo estamos viendo ya se ha sentado sobre la sobre el césped 36 minutos casi se han jugado el marcador ha empatado uno a uno primer gol que anota Monterey Bay FC a Sacramento esta temporada este es el tercer partido entre ellos y es el primer gol que anotan a Sacramento bueno pues parece que simplemente va a tener que salir de la cancha pero probablemente se va a quedar en el partido ¿verdad? sí parece que no sé si se va a ver cayó mal o recibió un pisotón ahí al último pero a mí me parece que que debe haber sido el pisotón como dices la manera como se estaba sujetando parte del tobillo ya está listo para ingresar otra vez yo creía que ibas a decir para la para la para la próxima bueno pues saque de manos para Sacramento balón disputado y marca el árbitro una falta a Fer el 13 cometida a Cesar Roney vamos a ver que tiene Sacramento en la banca viadera man hauregui neville wiley y luis felipe la próxima para él los acostumbrados cambios aquí viene el tiro de larga distancia bien el portero otra vez Herrera se queda con ese balón lo sujeta bien y le dice a Sacramento un gol está bien pero ya dos ya son demasiados si lo intentó Russell de tiro de castigo pero el balón casi casi le llega a las manos sin ningún tipo de problemas para Carlos Herrera no todo de smud first at smud dot org slash drive electric Bueno, pues estamos en los minutos finales del primer tiempo con el marcador como lo ven ustedes, empatado uno a uno Sacramento tomó la ventaja pero el manto supo y pudo empatarle, así es como estamos hasta ahora en estos últimos minutos del primer tiempo jugado en Heart Health Park en los terrenos de Cal Expo en Sacramento se va hacia afuera de la cancha, el saque será para Sacramento los fanáticos de Sacramento no le temen a que sea miércoles que ya no esté el calorcito lo que sea se está jugando su equipo ahí están apoyándolo siempre si, si se ve una buena entrada en Heart Health Park como de costumbre Armando siempre el apoyo al equipo de Sacramento ha sido excepcional todos estos años esta es la temporada 11 y si uno de los equipos que más que más jala aficionados hacia sus partidos otra falta que le están que le están marcando a Guzmán fíjate que la que la discutió si, ahí lo está abrazando por atrás le está diciendo que no me abrazas porque todavía no es ya de mi santo y y que le decía a Guzmán al árbitro no lo estaba abrazando él me estaba cayendo encima lo estaba deteniendo para que no se cayera bien y aquí viene el tiro es un tiro que va muy lejos pero ahí eventualmente llega cerca de la portería balón disputado parece que Sacramento alcanza a tocarlo pero se queda con él el equipo de Monterrey y y no logró hacer nada con ese con ese buen tiro de Sacramento pero ahora el balón se va hacia afuera de la cancha ¿qué otro resultado viste por ahí Hilton? la batalla de Texas ¿cómo va la batalla de Texas entre El Paso y San Antonio? San Antonio 2 a 1 San Antonio 2 a 1 jugando en El Paso en El Paso sí y también otro sorpresivo hasta el momento es el 1 a 0 de Orange County hacia Colorado Springs los que están peleando esos últimos lugares de la postemporada están sacando los resultados hasta el momento ahí se paseó el balón por enfrente de la portería no hubo ningún jugador de Sacramento que logró alcanzar a tocarlo para enviarlo hacia adentro o por lo menos causarle otro susto al portero Herrera de cualquier manera Sacramento mantuvo la posición del balón y ahora están tratando de llevárselo por medio de pases hasta cerca de la portería y va Parano el autor del primer gol de la noche para Sacramento atrasa el balón parece que optan por empezar de nuevo buscando a su alrededor ahora sí un buen pase ahí está Ger sin embargo intenta el centro rebota el balón en un jugador del equipo de Monterrey Bay y se va hacia afuera de la cancha si ese pase sale un poquito más adelantado donde lo quería Ger entraba contra Carlos Herrera pero se abre un poco el pase de Cicerone y ya tomó se consigue el tiro de esquina Martínez Martínez es que le lo alcanzó a desviar tiro de esquina Atlas de Esposo ahí tenemos a Portillo Portillo con el tiro un poquito demasiado fuerte que le pegó el balón se va casi casi hasta afuera de la cancha del otro lado y ahora sí se va hacia afuera otro tiro de esquina cuando estamos ya a segundos de llegar al minuto 45 y para allá va Chasten Portillo 173 centros ha disparado esta temporada aquí viene este tiro de esquina ¡ay! muy bien que iba pero un poquitito alto porque no alcanzó a tocarlo el jugador que están viendo ustedes ahí en sus pantallas que le faltó muy poco para alcanzarlo sí ahí al último alcance y a rasguñar el balón Carlos Herrera entraba con Erdogan peligrosamente por el segundo poste otro tiro de esquina otro el balón se encarga Portillo nuevamente tiro de esquina Atlas Disposal aquí viene el tercero al hilo prácticamente de esta serie de tiros de esquina de Sacramento este se va hacia afuera de la cancha y el centro ahí el primer poste Timber alcanza a cabecear pero un poco abierto pero sí le ganó ahí a Kay Green que es uno de los altos del equipo de Monterrey muy bien cerrando este primer tiempo Sacramento que le han agregado tres minutitos tres minutos únicamente Sacramento tiene oportunidad de desempatar el partido pero como también la tiene el equipo visitante entregan el balón hacia Martínez Martínez también tiene una buena estatura bueno no tanto como Green como dijiste 5-11 Green 6-1 interviene otra vez Martínez Martínez intenta el centro no le funciona Sacramento recupera el balón vamos a ver parecía que iba a ser una jugada rápida hacia el otro lado pero detiene las acciones entregan el balón hacia Ger ahora sí con un pase largo 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 hacia Cicerone Cicerone ahí disputando el balón y lo pierde gran pase de Ger desafortunadamente Cicerone al último no alcanzó ese último control y se perdió una oportunidad aquí le están marcando fuera de lugar a Martínez había recibido también un buen pase pero estaba un poquito adelantado que se perdió incremento hace de Tiver Tiver por allá del otro lado recordamos que la la escuela charter de Elgrove está recibiendo aplicaciones para suscripciones para el próximo semestre escolar pues creo que nos vamos a tener que quedar con el empate Milton momentáneamente si para este primer tiempo aparece con los dos tan satisfechos con este uno uno antes de irse los vestidores que faltan solamente 20 segundos para que termine esto si es que no le agrega un poquito más el árbitro pero no veo por qué lo haría bueno ahora sí quizá que se van a detener las acciones porque se acaba de marcar una falta se la marcaron a Parano gentilmente va y ayuda ahí a Guzmán a incorporarse pero pues eso añadió ya automáticamente algunos segundos que el árbitro tiene prisa porque inmediatamente da inicio parece que algunos jugadores todavía ni siquiera estaban listos pero bueno y nosotros tampoco pero aquí estamos el inicio del segundo tiempo marcador empatado y en unos instantes les estaremos anunciando si hubo algunos cambios durante el medio tiempo pero por ahora hay peligro hay peligro Sacramento con el balón del otro lado el tiro a la portería interviene bien Herrera y después de eso en el remate el balón se va hacia fuera de la cancha Sacramento quiso inmediatamente atacar esa portería Milton si muy buen inicio gran pase ahí me parece que fue Nick Ross que se la pone a Kiernan Phillips pero saca un buen disparo y muy bien ahí Herrera iba peligroso ese disparo abajo donde les duela a los porteros y muy bien al último Alejandro Lara lo manda tiro de esquina el primer tiro de esquina del segundo tiempo Atlas disposo y aquí viene por una cortesía de Portillo el tiro de esquina muy bien como de costumbre pero defendido también y ahora el tiro de muy larga distancia se va mucho muy arriba de la portería y pues Sánchez como que se apresuró demasiado y le salió mal el tiro por arriba y así la quiso intentar al Deir Sánchez un poco no muy cómodo ese disparo de Sánchez por eso le salió el disparo muy elevado un disputado en la media cancha Sacramento recupera otra vez este será el tercer viaje de Sacramento a la portería defendida por el Monterrey si es que logra llegar hasta allá porque está defendiendo bastante bien el equipo contrario y efectivamente le niega la llegada el ingreso al área mayor de cualquier manera Sacramento recupera al balón en la media cancha y ahí está haciendo un par de pasecitos cortos antes de lanzar el pase largo largo hacia Sánchez y después Ciceroni Ciceroni trata de llevárselo por un lado y opta por el lado derecho y parece que era un tiro a portería pero es desviado y el balón se va hacia afuera de la cancha otro tiro de esquina para Sacramento Sacramento iniciando a la ofensiva rápidamente queriendo buscar ese segundo gol que le dio un poco la tranquilidad para manejar el encuentro es el segundo tiro de esquina en menos de tres minutos como de costumbre Justin Portillo encargándose de este tiro de esquina vamos a ver quien alcanza a tocar ese balón parece que fue un jugador bueno pues dice el árbitro que el balón será saque para el equipo de Monterey Bay de acuerdo al árbitro el Conor fue el último que la tocó los jugadores saltaron y me pareció que fue el jugador de blanco el que alcanzó a tocarlo pero bueno mejor posición tiene el árbitro el mejor el mejor asiento de toda de todo el estadio es el que le corresponde al árbitro aquí viene otra vez Sacramento otra vez Sacramento tratando de amenazar nuevamente de poner en peligro la portería defendida por Herrera pero esta vez es al contrario porque era Monterrey el que estaba ya tratando de llegar no logra llegar muy lejos creo que levantaron un tiro de esquí una fuera de lugar a el autor del gol del Monterrey roban el balón a a Sánchez Sánchez va tras él no logra conseguirlo nuevamente termine muy bien el equipo de Monterrey y ahora ellos son los que están ya amenazando la portería defendida por Sacramento un centro pero Sacramento logra sacarlo de ahí aunque lo entrega a otro de los jugadores del Monterrey y ahora va a dar al defensa Donner cambia hacia el otro lado el balón y regresa básicamente a donde estaba otra vez tratando de buscar la manera de penetrar como Sacramento ya lo ha logrado en un par de oportunidades durante estos primeros cinco minutos de acción Sacramento cerrando muy bien sus defensas y ahora están marcando falta a Cesar Roney parece que llegó un poquito con mucha fuerza sobre la espalda de Pierce Galloway aunque no le gustó no le gustó a Cesar no se fue falta pues no fue la espalda fue el costado sí pero de cualquier manera el resultado sigue siendo el mismo el orden de los factores no cuál era la regla no altera el resultado clase de aritmética de cuarto año aquí viene ahí llegó justo a las manos casi el portero Vitello ese balón no llevaba mucha fuerza no llevaba nada de peligro pero Sacramento ahora sí lleva el peligro ahí hacia el otro lado de la cancha acercándose muy bien a la portería pero finalmente sale sale la defensa del Monterrey Bay y el balón es enviado hacia afuera de la cancha parece que fue Gour pasó muy bien ahí sí ahí muy bien ya se estaba quitando a Kyle Green pero al último se repone muy bien el defensor de Monterrey cubre el balón para que sea saque de meta para Monterrey sí Green ha tenido buenas intervenciones esta noche este número 30 buen jugador jugó fútbol universitario en la universidad de Seton Hall en Nueva Jersey y él es nativo de Nueva Jersey después jugó con otro equipo desaparecido los toros de Rio Grande Valley yo pensé que iba a decir los toros ahí del estado de Nessa ahí en los toros de Nessa sí del estado Sacramento otra vez tratando de llegar tratando de romper ese empate también jugó con San Antonio este señor Kyle Green ahí vemos a Phillips un jugador que siempre siempre lo veo completamente concentrado el tiro de esquina Sacramento otra vez poniendo peligro con este tiro de esquina la portería defendida por el equipo visitante pero con este no pasó nada lo único que pasó fue que Donovan por ahí perdió el equilibrio parece que fue un empujoncito no pasa nada ahora cambian las cosas un poco porque es el equipo de Monterrey el que llega a la portería defendida por Sacramento y una barrida por ahí vamos a ver yo creía que el árbitro estaba levantando la mano para falta pero no le está concediendo el tiro de esquina muy bien la barrida aquí de Jack Gert sobre Naulati y ahí vemos como agarra primero ahí el balón y después se lleva un poco al delantero de Monterrey pero sí muy buena barrida de Gert limpia aunque tuvo resultados no muy limpios pero pero no fue falta que es lo principal porque hubiera sido un penalti en esa situación ahora sí tiro de esquina para el Monterrey Bay estamos por llegar a los 55 minutos de este partido aquí viene el balón escabeceado por Sacramento bien defendido lo saca de ahí y Sacramento ahora se encarga de llevar el balón hacia el otro lado de la cancha a toda velocidad por allá lo pide parecía que era Phillips Phillips se lleva bastante adelantado pero no fuera de lugar de cualquier manera Gert está padeciendo parece que un calambre o algo así en la media cancha que no hubo ningún contacto simplemente la última vez que yo lo vi iba iba corriendo casi solo hacia el otro lado si si vimos ahí como en medio de si ojalá nada más sea un calambre y no se haya tironeado Jagger justo cuando llegó ahí al al círculo inmediatamente hizo la la mueca y se sentó se tiró en el suelo pero si se ve que va a salir de todos modos el número dos Jagger iba a entrar con el 18 Harvey Neville así es que el primer cambio de la noche será para Sacramento será un cambio que no creo que haya planeado o por lo menos el tiempo no lo haya planeado de esa manera el técnico de Sacramento si se ve que después de esa barrida se agarra un poco la parte del muslo ahí trasero ahí Jagger ojalá no sea ningún tipo de tirón nada más sea un tipo de calambre pues ya lo estaremos dando a conocer en los próximos días bueno estamos de acuerdo que ojalá que no sea nada especialmente especialmente a este este nivel de la de la temporada ¿no? en este nivel esta época ya que se está acercándose la la post temporada le deseamos una mejor a Ger y ahora Neville entrando a la cancha por el equipo de Sacramento uno de los jugadores más nuevos en vestir el uniforme del Sacramento y otro cambio Milton si entra con el número 3 el español Gamia Bieder y sale con el número 40 Aldair Sánchez muy bien dos cambios realizados por Sacramento antes de llegar a los 60 minutos uno pues fue forzado por la situación de Jack y el otro pues probablemente ya estaba ya estaba planeado así es que Harvey Neville está habiendo acción en su séptimo partido lleva cuatro oportunidades creadas 11 centros el nativo de Manchester Inglaterra de 22 años de edad está a préstamo del Portland Timbers 2 de la MLS Next Pro aquí viene otra vez el equipo de Monterrey Bay amenazaba con llevarse el balón cerca de la portería pero Sacramento interviene bien de todas maneras el balón queda en la posición del Monterrey es entregado hacia Lara Lara por ahí entre entrega el balón a uno de sus compañeros cambiando completamente de zona hacia el lado izquierdo y ahora lo envían hacia el centro pero Sacramento recupera justo justo ahí en el centro fue Chasten Portillo que se quedó con ese balón entregándoselo a Parano no se mantuvo la posición de balón Sacramento lo pierde otra vez bueno imagino que en cualquier momento viene la el cambio que se hará o los cambios que se harán en respuesta a los realizados por Sacramento por el equipo de Monterrey ahora tenemos Martínez y Martínez dejándose por ahí pero mientras tanto Sacramento Sacramento intentaba un centro el balón rebota en un jugador ahora es la primera actuación la primera acción vista por el recién llegado Viader se va hacia fuera de la cancha provocando otro tiro de esquina Atlas esposo para el Sacramento Republic Milton si los está contando así que él nos va a decir cuántos lleva Sacramento porque yo ya perdí la cuenta aquí viene bien lanzado pero no tiene el efecto ahora se intenta otra vez el centro y esta vez va con un saltito a las manos de Herrera con ese era el noveno nueve tiros de esquina para Sacramento se da cuenta de la de la intensidad de las veces que ha llegado a esa portería son bastantes digo no son muchos pero si son bastantes sí sí claro en un momento tuvieron tres seguidos en cuestión de segundos pues para el Monterrey te diré que una un empate no les caería mal pero por supuesto que en las situaciones que están ellos que por ahora están fuera de la post temporada si están intentando lo harán todo lo posible por obtener los tres puntos siempre que se alejarían a cinco puntos de Phoenix y Orange County faltando nueve puntos posibles cada vez cada vez se cierra se cierra más la puerta entre menos partidos queden menos posibilidades de ganar puntos me parece que vamos vamos a dos jugadores del Republic recibiendo instrucciones de Mark Briggs para cambio yo te voy bueno no te voy a apostar te voy a sugerir a ver Luis Felipe y Aman yo creo que sí yo creo que sí pero ya veremos y no los he visto que estén ahí parados si no aquí no se alcanza a ver a ver los números no Sacramento intentándolo todo pegando el balón hacia Desmond Desmond ya en el lado ofensivo pierde el balón Sacramento y aquí viene el Monterrey Bay con el balón inmediatamente Sacramento otra vez recupera con una buena jugada defensiva y va a ser Desmond Desmond lo atrasa decide atrasarlo poco y está Villelo está bastante bastante alejado de la portería ahí Sacramento pierde el balón en un momento muy peligroso en un lugar muy peligroso sin embargo no pasa nada porque el tiro hacia la portería defendida por Vitelo no alcanzó a pecarle bien no llevaba nada absolutamente nada de fuerza en el caso ningún problema a Vitelo fue González sí que casi no se ha visto el delantero Michael González no otro que tampoco se se ha visto mucho y que supuestamente es uno de sus mejores jugadores es el número 32 Galloway pero juega muy poco en realidad así es que no sé quizá en los entrenamientos se ve muy bien pero sí ¿a poco no es cierto que hay unos jugadores que en los entrenamientos se ven pero cuando empieza a jugar aquí viene ¡ay! Sacramento con una buena posibilidad aquí después de que el Monterrey les entregó prácticamente el balón pero no logran aprovechar yo creo que fue tanta la sorpresa de que no estaban bien preparados de cualquier manera no pasó nada en esa jugada y ahora es el Monterrey al manto del balón y aquí viene la jugada la jugada la jugada hacia la portería defendida por Sacramento pero también pasa exactamente lo mismo en ese último pase se lo entregan a Sacramento a los equipos les está ocurriendo lo mismo en las últimas visitas a la portería contraria sí no sé si están poniendo nerviosos donde tienen que dar ese pase pero sí sí se ven un poco presionados a ese último pase para intentar en algún tipo de disparo a la portería bueno pues los cambios Milton sí los latinazos Armando aquí nos ha a comprar un quick pick o algo ahí del Powerball porque Andas viene enrachado entra Luis Felipe y Trevor Amman sale con el 23 Kiernan Phillips y con el número 10 Cristian Parano o sea que que Luis Felipe reemplaza a Parano sí y Amman a Phillips así es ese es cambio posición por posición vamos a ver si tiene el resultado deseado hay un buen centro pero interviene por ahí el defensa Green y el balón hacia afuera de la cancha para otro otro tiro de esquina para el Sacramento Republic muy buen centro ahí de Dameveder buscando a Trevor Amman cerraba ahí también Russell Cicerone y el décimo tiro de esquina para Sacramento y no le falló por mucho Atlas Esposo y Justin Portillo con el tiro el balón y por ahí lo detiene el portero se le va de las manos pero no hay quien pueda aprovecharlo por el equipo de Sacramento y ahora la jugada rápida hacia el otro lado la detiene Ross cometiendo una falta ahí en la media cancha tarjeta amarilla que hubo la repetición ahí queda el balón ahí en frente de Amman pero muy bien en la defensiva Galloway y después aquí para no dejar avanzar ahí a Murray Donner es una barrida fuerte de Nick Ross y le sacan la amarilla si no no quiso dejárselo todo ya había un defensa que estaba casi llegando por allá pero de cualquier manera no no quiso que se convirtiera en esa situación tan difícil para Sacramento de cualquier manera el tiro no les produce mayores efectos pero si mantienen la posesión del balón cuando estamos en el minuto 68 más 30 segundos Sacramento Republic saliendo de viaje para los próximos dos partidos y después regresan para el último de la temporada un partido en el que normalmente pues se entregan muchos premios se tiene mucha diversión extra pero que pudiera ser un partido todavía muy importante para el Sacramento Republic por la colocación porque va a ser contra un rival que está también dentro de de los posibles ocho estará participando aquí viene el peligro pero Sacramento se queda con el balón momentáneamente y ahora un empujón por ahí a Cicerone una pequeña venganza por algunas de las que ha hecho Cicerone y ahora otros cambios Milton y va a entrar con el número 10 Diego Gutiérrez y sale con el 99 Xavi Naulauti y también entró con el 64 Jerry Aion y me pareció haber salido el número 7 Adrián Rebollar muy bien Diego Gutiérrez delantero de 5 11 25 años jugó los primeros 21 partidos de esta temporada con el Charleston Battery aquí hubo una falta cometida por Sacramento ahí ven ustedes a Fer mientras que el público se mete con él parece que el público no está de acuerdo sí entonces también por la forma de ahí de pegarle al piso ahí Moby Fair en su enojo tras la falta él mismo se cometió la falta básicamente él él inició la carrera hacia donde estaba el pie extendido de Amon ahora sí se están haciendo aquí de palabras entre ellos pues para estar tan dolido como estaba pues parece que no tiene nada porque anda como si nada echando bronca ahí Moby Fair sí la manera como cayó no fue no fue aparatosa no fue no pudo haber sido causante bueno estábamos con que Diego Gutiérrez jugó con el Charleston Battery los primeros 21 partidos de esta temporada y ahora pasó a las filas de este equipo con el cual ya lleva cinco partidos jugados lleva tres oportunidades y tres tiros uno a portería y el otro que acaba de entrar aquí hay peligro aquí hay peligro el equipo de Mountain Ray tenía el balón y tenía la posibilidad pero Sacramento interviene muy bien otra vez se queda con ese balón número 64 que también entró es un jovencito nativo de Salinas 22 años Jerry Ayon este es su décimo sexto partido sobre la cancha hay otro jugador que acaban de firmar pero pues ni siquiera lo ni siquiera lo tienen ni siquiera la banca no sé que haya pasado no estaba en buenas condiciones me imagino sacramento con un par de jugadores con piernas frescas tratando de llegar hacia la portería vamos a ver qué es lo que sucede es Viader Viader con un centro no había nadie por ahí para recuperar ese balón el balón se va hacia afuera de la cancha no sé Milton me está dando la acorazonada de qué va a ser de a punto por equipo parece parece que si faltando 15 minutos no se ve que estén arriesgando demasiado ambos equipos creo que van a escoger las acciones los riesgos que van a tener a la ofensiva pues sí porque no no es la manera como sacramento pueda lograr una una jugada completa hasta la portería defendida por el equipo contrario aunque sí sí hay posibilidades por supuesto pero están jugando bastante bien y de una manera muy inteligente el equipo contrario bueno que se va hacia afuera de la cancha saque para sacramento ya sé el jugador que te digo que acaban de firmar no hace mucho es Christian Wolesky un jugador que jugó con Monterrey las primeras dos temporadas pero esta temporada fue firmado por un equipo de la liga premier de Canadá y empezó jugando por allá con el Wanderers pero el 5 de septiembre firmó contrato con el Monterrey Bay pero como te digo no aparece ni siquiera como como refuerzo parece que lo tienen si mal no recuerdo lo bien la lista de lastimados de cuestionables a Christian Wolesky la muñeca dice aquí pero si es este muy raro que se pierdan por la muñeca que se la vendan y es el líder anotador en la historia del Monterrey Bay en esas dos temporadas anotó 18 goles ningún jugador ha anotado más que él bueno por ahora otro cambio que se aproxima para el Monterrey Bay si va a entrar con el número 14 Miguel Guerrero Medina y sale con el 32 Pierce Galloway Miguel Guerrero nativo de Redwood City 5'4 de estatura 22 años de edad vamos a ver si estos estos cambios le inyectan más vitalidad al equipo de Sacramento que se nota un poquito decaído aunque están continúan continúan en sus intentos por llegar a la portería y aquí viene otro aquí viene otro aquí viene el tiro el tiro que se va hacia adentro el empate se ha roto gol sacramento lo ha logrado en el minuto 77 pero todavía falta tiempo Milton si muy buena jugada por el equipo de Sacramento empezando con Trevor Amann que ve muy bien ahí entre los defensivos me pareció que era Luis Felipe se la pone ahí a Russell Cicerone Cicerone se la toca ahí de taconcito a Nick Ross Nick Ross de zurda deja parado a Carlos Herrera eso es un golazo una jugada una triangulación bonita del equipo de Sacramento para el 2 a 1 3 jugadores 3 jugadores tenía cerca de él particularmente el que se barrió ahí pero esa barrida fue un poquito tarde un instante tarde porque el balón ya iba ya iba volando hacia la portería defendida por el Monterrey Bay y ahora Sacramento toma la delantera por segunda vez esta noche y lo bueno de Nick Ross que no se precipita toma su tiempo como un delantero nato como si fuera un delantero nato Nick Ross Ben Serrera muy bien Nick Ross muy calmado piensa bien las cosas y es un jugador que siempre siempre está como que está premeditando las jugadas ¿verdad? Sacramento quiere más no deja de buscar otro más por ahora desde que desde que anotó el gol Sacramento ya hace un par de minutos no ha cedido el balón para nada no ha dejado que el Monterrey Bay toque el balón casi y hay que buscar ese tercero para ya tomar una ventaja de dos goles que será muy difícil para Monterrey sí y además llegando a la postemporada también es una es una situación bastante importante eso de de el la diferencia de goles ¿no? que también a veces un gol hace la diferencia de si calificas en un puesto o en uno más más alto sí la importancia de los goles tienes toda la razón Armando así es que Sacramento no tiene por qué echarse atrás jugando en casa teniendo ya la ventaja psicológica como que los cambios que ha hecho Sacramento le han funcionado bastante bien y los cambios que ha hecho Monterrey yo en realidad pues no les he visto una gran cosa hasta ahora Guerrero Ayón Diego Gutiérrez Sacramento otra vez otra vez acercándose a la portería esta vez no les no les salió bien la jugada perdieron el balón pero quieren mantener el balón en esa zona precisamente y es Luis Felipe Luis Felipe notoriamente marcando una gran diferencia en Sacramento en esa zona de la cancha Desmond Anaven Daniel Aportillo falta cometida por el Monterrey Bay a ver Milton si la repetición otra vez el pase ahí de Trevor Mann sensacional y después la forma que se suene nada más se la deja ahí a Nick Cross Nick Cross de zurda fue una jugada una triangulación de Amanda Ciceroni y Ross muy espectacular muy 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 bien parecía que parecía que la estaban practicando más que más que ya poniéndola en práctica estaba estuvo dibujada dibujada esa jugada cambio otra vez del equipo de Monterrey el número 13 es despedido por la fanaticada de Sacramento si sale el número 13 Moby Fair entra con el número 24 Michael Glasser y también salió con el número 18 Michael González y entra con el número 20 Anthony Orendain Olguín o sea que ya se le acabaron los cambios a Monterrey ahora sí jugársela toda todo por el todo buscando por lo menos tenemos el empate ahora portero Herrera si esto se queda así va a ser la tercer el tercer partido este año que Sacramento le mete dos goles a Monterrey la única diferencia es que ahora Monterrey metió uno y los otros dos no había metido ni uno solo dando la media cancha el el equipo de la bahía la bahía de Monterrey no de la otra bahía que conocemos parece que Sacramento ya no va a buscar el gol tan afanosamente como lo estuvo haciendo los minutos posteriores a la anotación del segundo de cualquier manera el técnico de Sacramento no deja de dar indicaciones de accionar de hablar con las manos todos sus sus pupilos qué buen partido le regalaron estos dos equipos a los maestros que se dieron cita al partido en el que se rindió un homenaje a los maestros del norte de California de parte del Sacramento Republic aquí viene Sacramento Sacramento buscando afanosamente el tercero de la noche vamos a ver si logran conseguirlo pero no por ahí interviene bien Green se queda con el balón y pues tú también Milton tú como coach pues escolar pues eres maestro también tratamos de enseñar un poco pues sí felicidades y hubieras estado ahí sentado también recibiendo premios y aplausos sí 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 más para ver un juego bueno en la noche de hoy bueno como este sí este el juego ha tenido de todo y más si sigue el marcador como sigue ya solamente quedan unos tres minutos y medio del tiempo reglamentario no creo que vaya a agregar mucho el árbitro pero uno nunca sabe un poco que agregue será cortesía de Fer sí como nueve cambios en total entre los dos equipos el balón zona defendida por Sacramento aunque un poquito alejado de la portería todavía pero todavía hay peligro tiene tiempo el equipo de Monterrey y Sacramento no puede no puede ni siquiera parpadear ahí está ahí está el centro que esperaban y el balón va justo a las manos de Vitelo ya había muy cerca un jugador de El Monterrey era el número 20 Orendain de los que acaban de entrar pero Vitelo no tuvo ningún problema recuperar ese balón ahora hacerlo volar por el aire hacia el otro lado de la cancha de portero portero básicamente recupera el balón en la media cancha otra vez jugando con Vitelo y a ver un poquito de contacto ahí en la media cancha tarjeta amarilla está sacando el árbitro así Cerrone sí pero no parece que va a haber cambio va a salir Cerrone va a entrar con el número 20 Blake Wiley Wiley bueno y aprovechar ahorita Armando mandar un fuerte saludo a Juan Sebastián Herrera que tuvimos la oportunidad de sentarnos ayer una buena charla con el colombiano que va a salir muy pronto en el podcast para conocer un poco más del futbolista y de la parte humana de Juan Sebastián Herrera sí ya les estaremos dando notificación de cuando esté disponible el podcast Juan Sebastián Herrera muy muy contento muy contento de estar en Sacramento contándonos algunas anécdotas de su vida aquí en Sacramento y a propósito es muy muy posible que regrese a la cancha en el siguiente partido esperemos que sí aquí una falta peligrosa ahí de Harvey Neville afuera del área a favor de Monterrey puede ser una de las últimas que tenga el equipo de la Bahía sí una jugada pues bastante bastante inocente de Neville la cometió la cometió y aquí viene el tiro se va a encargar Diego Gutiérrez ay el tiro iba muy 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 peligroso pero creo que por muy poco por milímetros falló pasó por un lado de la portería aquí está la repetición Milton sí Diego Gutiérrez quiso sorprender ahí a Danny Vitello sacando un disparo en vez de algún centro buscando algunos de sus defensores y casi casi le clava ese golazo a Danny Vitello en el segundo post iba era la intención ahí de Diego Gutiérrez sí hubiera agarrado un poquito frío a Danny Vitello aunque sí sí se lanzó muy bien intentó tocarla pero no alcanzó el balón pero pero precisamente porque iba un poquito afuera de la portería y ahora Sacramento les dio un pequeño susto al Monterrey y ya le agregaron tiempo Milton sí ya son cuatro minutos cuatro minutos de los cuales ya casi casi se han jugado dos así es que esto está muy próximo a terminarse y aquí Sacramento no cede no cede en su intento de anotar el tercero pero por ahora pierde el balón ahí en la media cancha hay que recordarle que estaremos con ustedes este sábado otra vez ¿de acuerdo Milton? de acuerdo a partir de las cinco de la tarde ahí temprano el partido aquí viene el peligro el peligro el peligro gol para el Monterrey Bay lo ha logrado después de todo contra todas las circunstancias contra todo lo que estaba sucediendo y felicidades al Monterrey Bay Donner acaba de anotar el del empate faltando menos de minuto y medio si otra vez otra falla la defensiva lo dejan solo ahí a Donner entra por el sector de la derecha ahí vemos el pase ahí vemos Donner no cierra Nick Cross no cierra Lee Desmond y el balón parece que le entra al poste por debajo de las piernas a Danny Vitello yo pensé cuando sacó el disparo le había alcanzado desviar Vitello pero no entra el gol de Donner y es el dos a dos que posiblemente así pueda quedar este encuentro pues muy muy posible porque a esto solamente le quedan unos cuantos segundos quizá agregue el árbitro pero aquí viene Sacramento y ahora le están marcando una falta a el Monterrey y la tarjeta amarilla va para Martínez unos cuantos segundos pero Sacramento tiene por ahora una ligera posibilidad por medio de este tiro que les acaba de conceder el árbitro esa falta vamos a ver qué es lo que sucede en esta que posiblemente fuera la última jugada para el partido bueno pues no sucedió nada en esa jugada lo que ha sucedido es que ha recuperado Monterrey aquí viene la carrera pero se deshizo del balón muy rápido y el balón llega hasta el portero y ahora es Sacramento Sacramento es el que está llegando hacia la portería aquí viene vamos a ver intentó el centro el balón se va hacia afuera de la cancha y el árbitro tomándose su tiempo los jugadores del Monterrey enojadísimos porque no no pinta el árbitro parece que esta va a ser yo creo la última jugada esta sí posiblemente es un tiro de esquina a todos los esposos y por supuesto Justin Portillo encargándose del tiro de esquina aquí viene el balón acercándose a la portería el balón se va por un lado de la portería pero todavía estaba vivo de cualquier manera en la segunda oportunidad no logra nada